¡Suscríbete al canal! 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 What, viejo? ¿Estás bien? GG, bro. Creo que le toca elegir a él, ¿no? Vamos a cambiar de mote. Y ahora vamos a poner... Vamos a poner... Gospel, güey. Vamos a poner Gospel. Me gusta Gospel, güey. Es la animación de las favoritas que tengo. Muy bien. Vamos a ver si podemos ponerle una donde no se mate. Improbable o Zed, güey. Es una canción normalita, facilita. Me gusta mucho porque es de Triki. Y tiene buen ritmo, ¿sí? I need to hit my new phone, dice. Eh, ya. Muy bien, dice que tiene que agarrar un nuevo teléfono. Dice, viejo, yo ni teléfono tengo. El teléfono que tengo está poseído, güey. No es mío. Le pertenece a los espíritus, güey. Siempre me mueven, me pausan, me cambian las conversaciones. Quieren llamar a la policía, güey. Mínimo que quisiera llamar a una pizza, pinche fantasma. Pero ni eso. Me gusta. Tampoco. Mi padre. ¡Gracias! 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 ¡Pues esos son volitos! Muy bien Muy bien Es hora de cambiar de Es hora de cambiar de lugares Vamos a equiparnos Tengo un chingo de aquí A ver, ¿qué me puedo poner? Vamos a poner Tengo Glitcher Tengo a Pompón Tengo a Triki Tengo a Chara Debo comprar más Pero me voy a poner a Me voy a poner a Zunday Que chinga su madre Muy bien Vamos a jugar Bueno, según yo Él está votando también O sea, si gana él Dice Este güey ¿Quiere jugar Termination? ¿The fuck? Lo voy a dejar Lo voy a dejar Join Totemine Throw And this The fuck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien, está bien Ya llevamos bastante tiempo Y apenas 8 fallos Ok, llevo 8 a 27 Mirenlo ahí, rapeando por su vida No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este vato sin mi héroe, güey. Juega en reversa este vato. Juega en reversa este vato. Juega en reversa este vato. El vato es el jacob055. Juega en reversa este vato. Juega en reversa este vato. Juega en reversa este vato. ¿Cómo se llama el grupo? Aguanta, aguanta. Se llama... Lite, algo así, ¿no? Lite... Se llama Lite Interactive, algo así, ¿no? Algo así. A ver, aguanta. Estoy buscando, please. Aguánteme tantito, ¿ok? A ver... Le voy a mandar el grupo por el... Mmm... Check TDMS. Ok. Esto. A ver... Este güey ni siquiera le han dado su... Su... Su creator content, güey. ¿Por qué? No tengo idea, ¿sí? A ver, vamos a meternos a... Aquí está, ya lo encontré. Vamos a cortar. Y lo vamos a pegar en... Esta madre. Este es el grupo. Le voy a decir que se una a este. Join to this group in Roblox. And wait a few days. Forgot it. Eventually on the admin, he besed you the rank. Creo que es todo, güey, ¿sí? Ya le pasé, ya hice mi buena acción. Eh... Last one, bootless, killer. Una más, güey. O sea, quiero jugar una... Donde el vato no se quiera matar, güey. ¿Sí? O sea, quiero una donde el vato no juegue... Asesinamente, o sea... ¿Por qué eres así, güey? O sea, la neta, güey. No sé por qué la gente quiere jugar... Canciones tan maníacas, güey. Y al final no pueden. No, voy a añadir... Voy a agarrar el gospel, güey. Sí, voy a agarrar el gospel. Sí, sí. Oh, se fue, güey. No. Me dejaron colgado. No pasa nada, gente. Bueno, ahí tenemos nuestra primera batalla de... De creador de contenido, uno versus uno, sin ítems, en Final Smash, güey. ¿Sí? Y me tocó regalada porque la persona con la que me tocó... Le dio lag en su teléfono por ponerse a grabar. Debo decir que... My respeto, estuve bastante suerte. Debo decir que... Nunca me imaginé que tuviera tanta suerte en mi primera ranked. Digo, nunca me he puesto a jugar contra nadie. Contra ningún creador de contenido, güey. La neta. Y pues parece que voy a poder mantener mi creator content un ratito más. Bueno, gente. Espero que se hayan entretenido. Se hayan disfrutado. Se hayan reído. Y nos vemos cuando me den ganas de subir videos. Saludos a todos. ¿Cómo quieres tu ranked? Controls. Pero en el otro equipo.